Música Hey, baila conmigo, mueve, sacúdete, baila conmigo Hey, baila conmigo, mueve, sacúdete, baila conmigo Muévete, sacúdete, al ritmo de esta canción Baila, baila sin parar, muévete con emoción Si alguien te pregunta, que tú quieres hoy bailar Dile quiero punta, pa' poderlo disfrutar Música Hey, baila conmigo, mueve, sacúdete, baila conmigo Hey, baila conmigo, mueve, sacúdete, baila conmigo Lo bailan en Chile, lo bailan en Ecuador En Dominicana, Puerto Rico y Nueva York Lo baila Colombia, Venezuela y Perú Y en toda España, se ha formado un reto Música ¡Vuelva! Sacúdete Eeeh oh, eeeh oh Eeeh oh, eeeh oh Eeeh oh, eeeh oh Eeeh oh, eeeh oh Y al ataque ¡Eh! ¡Gazón! ¡Boco! ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Mudente Morena! ¡Ey, baila conmigo! ¡Mueve, sacúdete, baila conmigo! ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Baila conmigo! ¡Mueve, sacúdete, baila conmigo! México lo baila, Guatemala y Salvador Nicaragua y Panamá, desde Honduras con amor Si alguien te pregunta, ¿qué tú quieres hoy bailar? Dile, quiero punta, pa' poderlo disfrutar ¡Oh, oh, oh! ¡Ey! ¡Baila conmigo! ¡Mueve, sacúdete, baila conmigo! ¡Ey, ay, ay! ¡Ey! ¡Baila conmigo! ¡Mueve, sacúdete, baila conmigo! ¡Mueve, sacúdete, baila conmigo! ¡Y hasta abajo! ¡Mueve, sacúdete! ¡Mueve, sacúdete! ¡Mueve, sacúdete! ¡Gracias!